Viva la Moda Podcast Bienvenidos a Viva la Moda Podcast, un espacio creado por Carmen Asenjo, o sea yo, donde vamos a hablar de diferentes temáticas vinculadas con la moda. Te invito a que lo escuches mientras haces otras cosas. Comenzamos en 3, 2, 1. Bienvenidos a Viva la Moda Podcast. Hoy tenemos la segunda parte de una primera parte que arrancamos hace algunos episodios que es acerca de la historia del maquillaje y para eso, si escucharan el 1 y no lo hicieron, si no lo hicieron, vayan a hacerlo. Y si lo hicieron, ya saben que es con invitada y esa invitada es Karenina. Hola Karen, ¿cómo estás? Aló, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias por invitarme a esta segunda parte. Fue muy pedida, me llegaron muchos mensajes diciendo quiero la segunda parte, así que acá empieza la segunda parte que vamos a hablar de historia de maquillaje. Me encanta, sí, sí, sí. Vamos a hablar de historia de maquillaje un poco, esta parte 2 va a ser del siglo XX hasta la actualidad casi. Y por supuesto van a estar mucho más familiarizados con esta parte porque es más cercana temporalmente también y por ahí van a decir, uy sí, yo me acuerdo de eso. Es como más. Bien, perfecto. Entonces, vamos a arrancar con, ¿a dónde nos habíamos quedado en el podcast anterior? Nosotros nos habíamos quedado en la época victoriana de finales del siglo XIX, que era como muy ligera, en realidad no tenía nada de make-up casi, aunque muchas lo usaban casi imperceptible y sin que se note. En realidad estaba considerado vulgar, era considerado vulgar, así que no se estaba utilizando. O sea, la reina Victoria desterró el make-up por esos años. Bien. Entonces entramos al siglo XX un poco todavía con esa ideología o con esa forma de pensar. Viste que en todo lo que son las diferentes épocas y las diferentes décadas a partir de ahora, nada va a ser muy literal porque también está influenciado por sucesos o históricos o culturales o sociales. Entonces no es tan literal que cambia una década y cambia todo, sino que de a poquito va como evolucionando. Totalmente. Entonces arrancamos el siglo XX con un make-up no make-up, que ya lo hablamos bastante en el episodio anterior, esto de no maquilladas o con algunos detallecitos o esto de que se pellizcaban las mejillas para el rojizo. Justo el otro día vi Mujercitas, no Mujercitas no, Orgullo y Prejuicio. Y que cuando la van a, no sé, tipo se están como arreglando por un evento, como la madre le va pellizcando los... Los cachetes, y me acordé de lo que habíamos estado hablando, de esto de no maquillarse, sino como tratar de mostrar como la piel natural pero con esos toquecitos. Sí, eso como que re quedó en el inconsciente de muchas mujeres que lo siguieron usando. Incluso después cuando se vio mejor el uso del maquillaje y todo, se veía mejor el uso del maquillaje, lo seguían haciendo. Así que vamos a ir como década por década, pero también vamos a ir pasando un poco por las revistas, el cine, la publicidad, porque fueron todas cosas que fueron influenciando las diferentes décadas, ¿sí? Y también el nacimiento de grandes nombres de la industria que siguen fuertes hoy en día, como Elizabeth Arden, Max Factor y un montón de marcas que seguimos viendo en los locales y en las perfumerías. Porque la industria del maquillaje se crea en el siglo XX, o sea, no hay marcas de maquillaje, sino así como las marcas de moda también surgen a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, creo yo más o menos que empiezan a aparecer las marcas. Sí, desde antes, desde antes ya. Desde antes, perfecto. Sí, decime. No, perdón, me decías, ¿en él? Sí, fines del siglo XX, principios del siglo XIX, principios del siglo XX, ya comienzan a verse productos como un poco más masivos, digamos. Porque antes era o hecho en la casa o por ahí solamente la corte o la nobleza podía acceder a ciertos productos, ¿viste? No era como tan masivo. Después en el siglo XX se hizo masivo. Total, y por ahí quizás, perdón, quizás consumíamos, como también pasaba con las modistas, yo tipo voy buscando todos los paralelos, pero quizás comprábamos en la farmacia o en la persona que los desarrollaba, pero de ahí al desarrollo de las grandes marcas que hoy compras un producto Max en cualquier parte del mundo, es como un abismo y todo eso se dio en el lapso de los 100 años que pasaron. Exacto, exactamente. Así mismo. Bien. Arrancamos. Arrancamos entonces. Dijimos que en la época victoriana era no make up y después empezó, obviamente que no fue tan de un día para el otro, pero como que se empezó a ver incluso en las revistas de moda de principios del siglo que empezaban a combinar el maquillaje con los mismos tonos de la ropa, como dándole de nuevo importancia al maquillaje. Por ejemplo, si en una imagen había una chica con un vestido rosa, el maquillaje acompañaba eso. Si estaba con un vestido marrón, el maquillaje acompañaba eso, con los labios marrones, las mejillas más ruborizadas en tonos marrones o salmones, ¿sí? Como que no era el rosita y el rojito de las épocas anteriores solamente, sino que se empezó a ver un poco eso en las revistas, ¿sí? Perfecto. Que eso empezó como a darle importancia también al maquillaje de nuevo, ¿viste? Que nosotros si no vemos por ahí en medios, en revistas, en la televisión, en el cine y ese tipo de cosas, como que no lo incorporamos tan rápido. Entonces, como que de esas formas fueron empezando a mostrar que se venía de nuevo el maquillaje. Pero, a pesar de eso, todavía lo que más se promocionaba era cuidado de la piel y pelo, ¿sí? No tanto maquillaje. Ok. Como ahora. Claro, como ahora. Exacto. Vamos a hablar de eso también. Pero no existían las publicidades propiamente dichas como las que vemos ahora, hoy en día en las revistas, sino que... Pero ya se promocionaban, digamos, servicios de belleza o productos cosméticos, ¿sí? Sí. Bien. Y el teatro también era muy clave en esta época, ¿sí? Y eso también sirvió como influencia para el maquillaje. Claro. Actrices... Sí, decime. No, eso, que las que se maquillaban eran generalmente las actrices. Aunque también, como a principios de siglo, no estaban tan bien vistas las actrices. O sea, por eso estaba vinculado con lo vulgar y todo esto también. Entonces, como no me voy a maquillar porque las que se maquillan son las actrices y las actrices y todo lo que se opinaba en ese momento de alguien que era actriz. Exacto, pero viste que cuando empieza a llegar a la corte el maquillaje y las actrices es cuando empieza a verse como con otros ojos. Total. Porque en la época victoriana también, en realidad, ya al final del reinado de la reina Victoria, cuando llega su hijo, Eduardo, él era como muy travieso, por decirlo de alguna manera, y tenía muchas amantes, ¿viste? Amo el travieso. Amo el travieso. Ok. Entonces tenía muchas amantes que eran actrices y cuando empezaron como a ver a las actrices relacionadas a la nobleza, se empezó a ver el maquillaje con otros ojos también. Claro, perfecto. Así que bueno, gracias a las travesuras de Eduardo tenía travieso. Ok, bien, perfecto. Bueno, una actriz que escribía una columna de maquillaje en esa época, en 1910 ya, que se llamaba Billie Burke, no sé si la conoces, pero hizo de Glimmer, llamado de Oz, y fue como muy reconocida por ese papel, incluso ganó un Oscar. Ella, justamente, dado su trabajo como actriz, sabía de maquillaje, entonces escribía una columna y comentaba que una cosa era el escenario y otra la vida cotidiana. No se usaba lo mismo, la idea era que por ahí en el día a día no se note tanto, en el maquillaje de teatro había que exagerar todo mucho más para que de lo lejos se pueda ver, a lo lejos se pueda ver. Bien, eso ya empezó desde esa época, o sea, que yo pensé que era algo más moderno lo de pensar como diferentes tipos de maquillaje. ¿Qué me dijiste que hizo en el Mado de Oz, pero no en la peli conocida? Sí, en la peli conocida de 1939. ¿Y qué hizo ella? Ella hizo de Glinda, que creo que era una bruja o algo así. Ah, mira, la peli que yo vi es de 1939. No, hay otra nueva, me parece, ¿eh? No, no digo la nueva nueva. Ah, yo vi una vieja, pero no pensé que era tan vieja, porque es a color. Raro. Bueno, después voy a investigar. Sí, pero en 1939 ya había surgido, me parece, el color, ¿o no? Puede ser, sí, sí, en 1939. No estoy segura, pero me parece que sí, ¿eh? Ya había color en el cine. Sí, 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 es de esa época, me muero. Es de Victor Fleming, la película, y Judy Garland, de una, no me salía su nombre, es la protagonista. Es del 39, me muero, que esa peli es tan vieja. Es del 39. Sí, sí, porque en esa época ya había en el cine color. Perfecto. Bien, entonces, ella que era la que hacía de bruja en esa peli, fue columnista de maquillaje, digamos, la primer bloguera de moda, se podía decir. Primero, él logra el make-up. Escribía para el Chicago Day Book. Ok. Y hablaba de esto. Hablaba de, claro, hablaba sobre make-up y, digamos, acercar un poco el make-up al público en general. Perfecto. Así que, también, como los íconos en esa época eran las actrices, las marcas de cosméticos, muchas veces promocionaban en los panfletos, viste, que se dan en los teatros, como para explicar cuál va a ser el programa y eso, bueno, ahí se ponía la imagen de la actriz junto a los productos que querían promocionar. Muy bueno, claro. De alguna manera. Así mismo. Bueno, y después llega la Primera Guerra Mundial, que revoluciona un poco todo, obviamente, y el maquillaje, aunque se piense lo contrario, no fue tocado por la guerra, sino que, al contrario, lo que pasó fue que se tomaba como símbolo de patriotismo estar maquillada, ¿entendés? Era como, tu cara no, o sea, si hay guerra, que no se note. Claro. Nos seguimos maquillando igual, si bien la moda cambió un poco y también las mujeres tuvieron que tomar roles en fábricas y en el trabajo de la tierra, tuvieron que hacer algunas tareas que antes eran únicamente de los hombres, el cuidado de la piel y lo que era make-up no se tocó, ¿sí? Sino que, al contrario, se utilizaba como un símbolo para mantener las apariencias. Hace un tiempito, perdón, hace un tiempito hicimos una nota con Cami y de ese make-up en el blog que hablaba de como un poco la historia del labial rojo y tiene que ver mucho también con esa época entre guerras o durante las guerras de que se usaba como esto, como un símbolo de patriotismo, como vos lo decís, como de decir, bueno, salimos adelante, igual nos ponemos lindas, igual nos maquillamos, igual todo eso. Exactamente. Exactamente. Incluso hubo una publicidad de Elena Rubinstein en 1916 que decía, ¿es tu cara una cara de guerra? O sea, era como, estaba todo relacionado a eso, ¿sí? Incluso si tu trabajo no lo requería, el patriotismo exigía que tengas el rostro lindo y atractivo. Pero, ¿qué onda? ¿Bajaba en línea tipo gobierno? No, no creo. Pero era como, bueno, ¿qué onda? Ok, no te abandones. Baja, maquillate un poquito, que no pasa nada. Bueno, hay un poco de imposición del patriarcado, pero está bien, está bien, entiendo que así fue el contexto y está buenísimo evaluarlo. Bien, es como que ahora nos obligan, che, no importa que estemos en cuarentena, maquillate igual. No sé si quiero, bueno, no importa. Sí, sí, maquillate porque hay cuarentena pero que no se note. No importa, claro. Bien, genial, perfecto. Esa era un poco la filosofía de la época de guerra en cuanto al make-up. Bien, perfecto. Pasamos a la posguerra y los años locos, ¿sí? La década del 20, que ya los cambios son bastante marcados, viste que en moda también las faldas se acortan, el largo del pelo también. Y surgen las flappers, la moda flapper de liberarse. Exacto, la mujer ya exigió un poco más de independencia y una vida más allá del matrimonio y la maternidad y todo eso a lo que estaba relegada, ¿sí? También hay que tener en cuenta que el Parlamento Británico en 1918 habilitó a las mujeres mayores de 30 a votar, ¿sí? Bien. Y esto después de muchísimos años de lucha, viste que venían luchando así. La supracidad, sí, y como la oleada del feminismo creo que es la primera, no me acuerdo si hubo una primera, segunda. Sí, que viene, si no me equivoco, de fines del siglo XIX. Ajá. De fines del siglo XIX ya viene eso y, bueno, lo consiguen recién en 1918. Y después, 10 años después, o sea, en 1928 recién se bajó a la edad de 21, como eran los varones. Porque, bueno, podés votar pero no vas a ser igual a los hombres, vas a votar un poco más grande. Claro. Y eso recién se bajó y se igualó 10 años después, ¿sí? Sí, perfecto. Así que, bueno, los símbolos de esta nueva mujer flapper eran el corte bob, los labios rojos y el cigarrillo en la mano. Sí, eso era como, viste, la... Me representa, me siento representada. Divina. Bueno, las plumas y las perlas y todo. El corte bob le llamás al que era tipo, es más larguito, porque a veces también tenían como un pixi. No, es bien, bien cortito. Viste que el bob es a la oreja. A la nuca, sí, a la oreja. Exacto, es como más cortito. Sí, también usaban el pelo más corto, total. Sí. Bueno, y el make-up más característico de esa época eran los ojos negros o de algún tono oscuro, pero con un formato de smokey más redondo, ¿sí? Viste que era como bien redondeado el ojito. Los labios tienen como esa formita, como de corazón, como más chiquitos, como solo maquillados en el medio. Perfecto. Y la piel es bien blanca, la piel blanca y con los pómulos también redondos, así, redonditos. ¿Seguís con la base esta que me dijiste la otra vez? No, no, ahí yo había productos un poco más amables. Bien, bien, porque esto tenía, no me acuerdo qué tóxico tenía que se lo ponían. Sulfuro de plomo. Perfecto, perfecto. Entonces, la boca bien roja, los ojos más, con un smokey, digamos, más redondeados, los cachetes bien marcados y la piel clara. Exacto, la piel clara y los cachetitos como redonditos, ¿sí? Como los pómulos así, tipo... Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Porque tenía un smokey bien marcado en los ojos, boca bien definida, delimitada, tenía como ese formatito así de corazón y lo usaba, usaban la boca roja o bordó en esos tonos así oscuros. O sea, era bastante llamativo igualmente el make-up. Sí, sí, de venir de la nada a eso es un montón. Era un montón, sí. Y las cejas se usaban como finas, largas y como más caídas, como una mirada como más triste. Si buscás como algunas imágenes de la época vas a ver como la cejita así medio tristona. Sí, que incluso en el cine se ve también, ¿viste? En el cine mudo se ve como las diferentes caracterizaciones de los personajes. La ceja era como muy importante para determinar las emociones y la expresión, sí. Sí, es como que si yo pienso en esa época, pienso en el Gran Gatsby, ponele para ver un poco de referencia, o pienso, no sé, fotos de contas en él, las chicas del cable de una que arranca en los 20. Arranca en los 20 y después sigue. Sí, es perfecto. Para tener algunas refes de ver un poco de esto. Exactamente. Sí, bueno, ahora la temporada que yo estoy mirando, no me acuerdo si es las 5 o 4, ya están en la época de la Segunda Guerra Mundial. Claro, 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 ya pasaron como los 20. Así que bueno, este maquillaje igual era para las más osadas, las más rebeldes, digamos, de la época, porque el resto seguía siendo como para el resto del maquillaje, para el resto de las personas, el maquillaje seguía siendo un poco condenado. Las publicidades seguían más fuertes en todo lo que era cuidado facial y ahora ya también depilación, cuidado de piernas y espalda, porque viste que con la nueva moda todo esto iba a estar mucho más expuesto. Así que también iba como el enfoque hacia ese lado. Bien, 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 bien. Empezaban a aparecer otras cosas además del maquillaje en sí. Exacto, sí, como el cuidado de la piel en general, de todo el cuerpo. Bien. Y había como mucho estrés por mantener la piel y la apariencia en general joven, algo que podemos ver que 100 años después no se modificó. Sí, es increíble. Bueno, así que a finales recién de la década el make-up se convirtió en algo más convencional y las publicidades cambiaron sus títulos que antes como desfenestraban el maquillaje a otros que lo avalaban. Así que recién a finales de los 20 fue considerado el maquillaje como algo más del día a día. Más del uso común de las personas. Exacto. Perfecto. Y me hizo Elena Rubinstein, que ahora ya vamos a hablar un poquito más de ella, que era una de las marcas y, bueno, una de las pioneras en el mundo de la cosmética, comenzó a publicitar rubores y labiales en Estados Unidos a principios del 1923, mucho antes que en Inglaterra, donde las publicidades de su compañía todavía eran anticosméticos. O sea, fíjate cómo fue estratégica ahí en qué es lo que comunicaba según la aceptación del público también. Claro, 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 claro. Y bueno, y Estados Unidos también adoptó mucho más rápido todo lo que era el make-up y el cuidado de la piel y demás gracias a Hollywood, porque fue un boom del cine, las estrellas de la época y demás que tuvieron impacto en la industria cosmética. Hollywood es más o menos como la época dorada, es años 30, años 40, como en esa, más años 40, me parece, donde aparecen como las divas de Hollywood y las grandes estrellas que eran como las grandes influencers que imponían todo. Entonces, por ahí un poco tiene que ver con eso, que ellas eran las que representaban como el ideal de belleza de la época y, por lo tanto, si ellas se maquillaban, todas se maquillaban. Si ellas se ponían en una falda de tal moda, todas iban como otra vez. Las influencers. Del momento. Escúchame, Elena Ruiz es como algo así como la Coco Chanel del maquillaje, o sea, como la que cambió un poco todo o la que generó un poco una industria. Fueron varios, o sea, fueron como en el tiempo muy cercanos todos, ¿sí? Los pioneros. Que fueron ahí, 1910, 1920, 1930, estuvieron todos desarrollando sus grandes empresas de cosmética. ¿Y quiénes son? O sea, Elena Rubinstein, por un lado. Elena Rubinstein. Ahora, igual vamos a llegar a eso un poco más en profundidad. Los hermanos Westmore, que hoy en día no los escuchamos más, pobrecitos. Max Factor, Elizabeth Arden y Reblon, que seguramente lo escuchan. Reblon. Perfecto. Entonces, años 20, entonces ya tenemos un poco la estética. ¿Qué pasa luego, años 30? Bueno, viste que hablamos que la publicidad tenía mucho impacto, bueno, al día de hoy, en las decisiones de compra de los usuarios en ese momento. Y en los años 20, hasta más o menos los 50, había mucha publicidad negativa, o sea, con una connotación bastante fuerte. Nivel. ¿Escuchaste título? Heavy. A ver. Tu marido, ¿te casaría nuevamente con vos? Ah. ¿Vos te lo ponían para promocionarte una crema o un jabón? Y de ese tipo de publicidades así, con esos títulos, un montón. Maldita sea, o sea... El maquillaje era vendido con la filosofía de que cuanto más esfuerzo ponías, más bella podrías verte. Y si no ponías esfuerzo, solo a vos te podías culpar, digamos. Era así. Me da ganas de golpear todo, pero a la vez todo eso sirve para que hoy nos demos cuenta que nada, que estaba todo mal. Bueno, perfecto. Sí, es como, se convierte en una imposición social hacia la mujer el tema del maquillaje. Porque por ahí venimos de otras épocas, bueno, que también. Pero quizás es como el más marcado. Sí, pero con su mismo ejemplo, los hombres también se maquillaban. Y después pasó solamente a hacer algo de las mujeres y siempre era con el fin de embellecerse a los ojos de ellos, digamos. No embellecerse a tus ojos, que puede ser expresarte como quieras. Claro. Sino que era, bueno, este es el ideal, esta es la mujer que queremos, parecete a ella, ¿entendés? Y tenés que hacerlo porque si no, tu marido te va a dejar. Y aparte, porque nada, porque ser vieja está mal y todas esas cosas que acarreamos hasta hoy en día. Tipo, tu marido no se casaría con vos porque estás más vieja. Entonces te tenés que poner una base para tapar las arrugas y te tenés que, en toda esa, ¿entendés? Sí, el chip. El chip lo seguimos teniendo. Tenemos que intentar siempre registrar esas cosas y darnos cuenta y modificarlas. Pero bueno, viste que cuando viene como tan así, de tantos años, como uno acarrea incluso cosas, sin darse cuenta la otra vez, nada que ver con el podcast, pero Sí. Todo tiene que ver con todo. Bueno, había visto un posteo de Bellamente que decía el término arreglarse. Claro. ¿Tú me tengo que arreglar? Nada. Pero viste que es como algo que lo usamos tan inconscientemente que... Sí, sí. O sea, ya entender que hay que arreglarse es entender que hay algo que está roto o algo que no funciona o algo que anda mal. Entonces ya usar el término me arreglo y voy es como decir, bueno, pará. Que a veces me pongo una ropa que no sea un pijama, viste, como que no necesariamente relacionado con adornarte ni nada por el estilo. Pero es como que está tan impuesto ese término o esa manera de referirse a esa acción que hacemos inconscientemente. Y esas son cosas que está bueno como replanteárselas o registrarlas para decir, pará, este término no está bueno, no estoy rota, no me tengo que arreglar nada. Total. Pero yo creo que también hacer un repaso de la historia, y a mí me sirvió mucho hacerlo de la indumentaria y creo que también sirve hacerlo del maquillaje, sirve para entender de dónde surgen todas las cosas. Quizás antes de los 20 o no sé, o antes de antes, la gente no pensaba en el maquillaje como algo para sentirse conquistado a su marido, digamos. Eso fue una imposición que quienes lo hicieron. Lo hicieron las grandes industrias para poder vender más sus cosméticos. Porque, ¿qué pasa? En los años 30 empieza la industrialización de la parte de la cosmética y cómo te lo tienen que vender. Te lo tienen que vender haciéndote creer que lo necesitas para la vida, que lo necesitas para que tu marido no te deje, por decirlo de alguna manera. O sea, parte de la vida de las mujeres, y te diría casi que el 100% era tener marido e hijos, tener una familia, estar relegada a las tareas del hogar. Entonces, como decimos, o sea, las más osadas eran las que rompían esta estructura. El resto, la mayor cantidad de personas seguía este mismo camino. Total. Entonces, si de repente vos considerabas que maquillándote podías mantener a tu marido, por decirlo de alguna manera, entonces no ibas a hacer nada. Y si tu marido significaba tu vida en ese momento, no ibas a hacer nada que haga peligrar esa relación que significaba tu vida. Sí, en algún momento también dejaba como ahí a la interpretación de que era tu culpa si te engañaba o algo así, o se iba con otra mujer, porque vos no te arreglaste lo suficiente. ¿Qué onda? Y de esa manera nos fueron metiendo un montón de cosas. Que yo no digo que esté mal o bien maquillarse, pero sino que lo hagamos porque queremos o porque nos sentimos bien con nosotros mismos y no porque tu marido te va a dejar, como decías, a bella publicidad. Exacto. Bien. Pero sirve, la historia sirve para eso, para darnos cuenta de dónde salen todas esas cosas, esas cosas inconscientes que tenemos en la cabeza y que, ah, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y bueno, y acá entendemos un poco el por qué. Sí, nos ayuda a repensar un montón. Vale. Bien. Bueno, entonces, años 30, estamos en esa. Sí, en realidad quería hablar de una persona más antes de pasar a los 30. Una de las estrellas de los años 20 y 30 que me parece reinteresante también mencionar fue Josephine Baker porque fue una afroamericana que triunfó en París. O sea, estamos saliendo un poco del estereotipo que se imponía, ¿sí? Y ella era llamada la Venus de Lébano. Y los parisinos amaban su piel oscura, la realababan de una manera que en Estados Unidos nunca lo hizo, ¿sí? Ella en Francia fue imagen de grandes campañas incluso. Se lanzó una pomada glossy para el pelo. Después busca, si no la conocés. Sí, sí, la estoy volviendo. Josephine Baker. Bueno. Y ella usaba como el pelito así engominado, ¿viste? Divino. Que bueno, se llamaba Baker Fix, justamente. Ok. Y Elena Rubinstein, que por supuesto no perdía ninguna oportunidad para hacer negocios, prometía que una de sus cremas para el cuerpo que había lanzado te darían ese glow como el de la piel de Josephine Baker. Que ella tenía piel divina, así como bien, ¿viste? Brillosa, humectada. Entonces ella promovía su producto no con su imagen, pero digamos llevando para esa interpretación. Bien, bien. Me encanta. Me encanta el dato de Josephine Baker. La voy a chusmear un poco más y voy a hacer una nota de ella porque me encanta. Es reinteresante, pero ¿sabes qué? A pesar de que su piel era re alabada en Francia, se dice que promovía productos blanqueadores para la piel, aparentemente se pasaba jugo de limón y se bañaba en una mezcla de leche de cabra y un producto blanqueador. Así que... ¿Qué onda el baño de leche? Porque es real que tipo desde Cleopatra se rumorea con eso. Y sí, no sé. Evidentemente se creía que tenía efectos blanqueadores o propiedades blanqueadoras. Y ella, a pesar de ser reconocida por su piel, renegaba de alguna manera o se menciona que se renegaba. No sé, hay que chequearlo, pero bueno. Sí, sí. Esto es como, o sea, se cree que, ¿viste? No hay ninguna confirmación de esto. Pero bueno, sí, no. Imposible. Incluso había muchas editoras de belleza que dedicaban columnas a cómo conseguir el tono de piel caramelo de Josephine Baker, alentando a mujeres blancas a untarse, a aplicarse aceite de nuez en la cara y en el cuerpo para crear ese glow de Baker. Pero así todavía no conforme con su tono de piel, por supuesto que por razones que conocemos. De discriminación siempre a la raza afro. Bueno. Sí, un loco. Porque tipo, tener su piel más blanca. Todo está mal. Desde la que tiene otro tono de piel, de llevarlo al cial de ella, pensando que así mejoraba la cosa y desde la de ella queriendo palantear. Un loco, pero genial. Sí, es lo que sucedió y sucede mucho. Sí, eso es lo que ha hecho. Bien. Perfecto. Me encantó el dato de Josephine Baker. Sí, bueno, incluso, bueno, ya que estás, esto no lo iba a mencionar, pero como te gustó tanto la historia de Josephine Baker, que realmente es súper interesante, yo me acordaba de cuando había estudiado historia de la moda todavía en diseño, que era un nombre que me quedó así en la cabeza. Ella fue enterrada con honores en Francia porque cumplió roles en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Actuó como encubierta y entonces fue como, la amaban en Francia, básicamente. Mira, mira. Bueno, lo voy a chusmear. Si alguien está escuchando ahí, también la podría chusmear o espero que le haga la nota y se la subo. Genial. Bueno, década del 30, ¿sí? Ahora empezaba como este boom del get the look. Conseguí el look de fulanita, que era una estrella de Hollywood, y con recomendaciones de productos, ¿sí? Se definían, bueno, se seguían definiendo básicamente como se hicieron siempre los estereotipos de cómo la mujer tenía que ser, ¿sí? Estaban las fanzines, que eran revistas temáticas de cine, en este caso, que tenían secciones con los tips que usaban las estrellas, ¿sí? Fulanita Makeup Tutorial, ¿sí? Con todas las estrellas de la época. Ya aparecían los tutoriales de maquillaje en esa época. Exacto. En las revistas temáticas, ¿sí? Para los fanáticos del cine que compraban ese tipo de revistas. Y medio que ahí también surgen las revistas que hoy conocemos, Vogue, Vanity Fair y todas estas, o sea, bueno. En realidad es desde antes, porque... Sí, años, los diez. Sí, claro, exacto. Las primeras revistas para mujeres que se conocen, la primera es de 1693, incluso tengo ese dato acá, y entre 1880 y 1900, ya a finales del siglo XIX, casi 50 nuevas revistas que apuntaban al segmento femenino se lanzaron en esa época, sí. Sí, lo que por ahí, si bien surgieron de antes, a partir de los 30 es cuando se empiezan a posicionar dentro del mercado de la moda o como grandes generadores de tendencia, creo que tiene que ver con los 30. Y con esto de que quizás me llegaba a mí en el culo del mundo una revista que me decía cuál era la moda y demás. O sea, quizás más tiene que ver con eso, pero sí, obvio, el tema de la comunicación en revistas hacia la mujer me sorprendiste con el 1600. Yo sabía que había arrancado en el siglo XIX, pero sí, es como que se populariza y empiezan como todos a comunicar un mensaje parecido y que estaba vinculado con esto de las estrellas y cómo parecerse a ellas. Exactamente. Bueno, Max Factor, que fue un contemporáneo a esa época, aprovechó justamente este fanatismo por Hollywood con publicidades de su maquillaje promoviendo la idea de que si comprabas esos productos podías transformar tu look en el de una estrella, ¿sí? Podías parecer... El aspiracional, que tanto conocemos hoy. Exacto. Con el que vendió New Skin, digamos. O sea, es como esto de, cómprate esto que con esto vas a ser ella. Exactamente. ¿Quién es Max Factor? ¿Un señor? Un señor. Un señor que se transformó en una marca de maquillaje muy importante que al día de hoy... ¿Qué se llama? ¿Maximiliano Factor? Se llama Maximilian Faktorovic. Obvio, me muero. Porque es polaco. Ok. Pero bueno, emigró a Estados Unidos en, no me acuerdo si a principios de siglo. Bien, bien. Entonces es uno de los que aprovecha y dice, listo, todas se quieren pagar la actriz, voy a venderles el producto. Claro, bueno, en sus campañas él primero se mostró aplicando el maquillaje a las actrices y después, algunos años más tarde, es como que dijo, pará, acá la clave está en que las actrices se automaquillen. Entonces de esa manera yo acerco los productos al público diciéndole, mirá, te lo podés hacer vos, ¿entendés? Claro, porque no todos van a tener un maquillador. Exactamente. Entonces, así que bueno, ese fue más o menos la década del 30 y ya llegando al final de la década que comienza la Segunda Guerra Mundial, la moda comenzó a estar mucho más austera y con aires militares, pero las mujeres seguían maquillándose porque, de nuevo, era un símbolo de patriotismo y de mantener la moral. Sí, aparte porque si tu marido se iba y volvía y te encontraba sin maquillarte, era un problema, entonces por las dudas había que estar maquillada. Probablemente, probablemente haya sido así. Pero bueno, era mucho de eso, también para levantar, la moda era tan así como masculina y militar, que era como, por ahí no estaban acostumbradas, entonces de repente colores como más neutros, ¿sí? Buscaban en el maquillaje dar un poco de vida, digamos, al outfit completo. Total. Y los packagings en esa época eran, por supuesto, menos lujosos y lindos, pero se siguió comercializando maquillaje, no es que se frenó. Bien. Y de otros, como por ejemplo, viste que el nylon, las medias de nylon dejaron de comercializarse en ese momento porque se utilizaba ese insumo para producir, para caídas y otros insumos para la guerra. Entonces, ¿las mujeres qué hacían? Se pintaban la línea, viste que antes las medias tenían como la costura atrás. Sí, sí. Se maquillaban la costura, la línea, como para parecer que tenían puesto medias. Porque no estaban las medias de nylon porque las habían suspendido de su fabricación. Sí, justo hace unos días hicimos una nota en el blog que habla de eso y me sorprendió porque, tipo, qué loco. O sea, no después cuando se volvieron a lanzar como colas de gente tratando de comprar medias de nylon, pero loquísimo. Loquísimo. Años 40 también está como, o sea, tenemos la guerra, pero también en paralelo están las divas de Hollywood. Entonces, como que hay como todo un doble mensaje. Exacto. Sí, en realidad, como que en ese momento, el maquillaje, como decimos, si bien la moda era como más militar y eso, el maquillaje seguía siendo como más glamoroso, digamos. Las cejas se seguían llevando un poco más finas, pero no tanto como en los años 20. Los 20 y 30. Y la piel estaba como mucho más tersa y con polvos, con polvos que empezaban como a contornear el rostro. Porque antes como que se veía por ahí la cara muy chata solamente con los pómulos marcados, el rubor redondito. Y ahora se empezó a ver como un poco más de contorno, ¿sí? El rostro más... El couturin. Exacto. O sea, arranca como los luces y sombras y generar como diferentes efectos y no tipo ser un lienzo en blanco con solo los cachetitos marcados. Exacto. Esto también porque, mucho por el cine, porque como había nuevas tecnologías de a poco que se iban incorporando, necesitaban también que el maquillaje cambie porque no es lo mismo el blanco y negro que el color, no es lo mismo ciertas luces que otras. Entonces, el maquillaje se achata, la cara se ve distinta, se ve plana. Entonces, había que empezar como a dar estos juegos de luces y sombras para contrarrestar los efectos de las luces, ¿sí? Claro, como volver al rostro maquillado lo más parecido a lo natural. O sea, haciéndole como los efectos visuales, pero también como darle cierta estructura y no que sea un plano. Exactamente. Y bueno, en ese momento también había mucho protagonismo en las pestañas. Se usaba las pestañas bastante como destacadas. Ok. Marilyn es el ejemplo del maquillaje. Marilyn sería como de los 50, digamos. Como más característica de los 50. La imagen que conocemos de Marilyn es más de los 50. Bueno, y acá como que hacemos una pausa para hablar un poco de los pioneros de la industria, que ya los mencionamos algunos. Elena Rubinstein, una de ellas, de André, comenzó su negocio creando una crema, recreando en realidad una crema que le pasaba a su mamá cuando era chiquita, que tenía productos, aceites vegetales, ¿sí? Y la anolina, que era una cera de ovejas que tenía un olor horrendo. Entonces ella dijo, pará, yo para comercializar esto necesito que tenga un aroma más rico. Entonces le puso lavanda y otros aromas y la bautizó Balace. Balace. Con B corta y Z. Y el día dice que era vendida como pan caliente, así que con esa plata abrió su primer salón de belleza en Melbourne. ¿Melbourne? ¿Dónde queda? ¿En Australia? ¿En Australia? Ok. Ah, mirá, es australiana, ¿lo viste? Ella, no me acuerdo. Sí, debe ser australiana. Lo abrió ahí, digamos. Sí, ella lo abrió ahí. Debe ser, no recuerdo, la verdad. Bien, 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 bien. No, no, ella es polaca, me parecía, porque me parecía. Sí, 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 es polaca. Ok. Bueno, pero se ve que consiguió inversores en Australia. Bueno, no sé por qué, no recuerdo cómo llegó a Australia, pero abrió su primer salón ahí. Ay, casi lo encontré, amo Wikipedia. Se mudó Australia en 1902, o sea, si bien nació en Polonia, se fue cuando era joven, o sea que todo lo desarrolló desde ahí. Sí, perfecto, genial. Sí, bueno, ella abrió su primer salón ahí en 1903 y después ya abrió uno en Sydney, en 1907 ya tenía uno en Nueva Zelanda, y como dijo, para, este lugar es muy chiquito para mí, dijo, chao, me voy a Londres. Y ahí abrió su salón, el salón de Boté Balace, que bueno, en ese momento era como súper topísimo, así que siguió construyendo su imperio, básicamente, porque hoy es un imperio. No, pero no, no sé, vos sabés más de maquillaje, pero yo no la tenía como, ah, es tipo Elena Rubinstein lo mejor del maquillaje, ¿es un poco así? Hace un tiempo, en realidad, es como que la marca perdió un poco de fuerza, e incluso no se la consigue en todos lados, antes se conseguía con Argentina y hoy en día no se consigue más, pero yo la tengo de que mi mamá, por ejemplo, y mi abuela la re, la amaban siempre, yo escuchaba a Elena Rubinstein, Elena Rubinstein, era lo mejor, viste, mi abuela, yo siempre la escuchaba mencionarla. Pero como que eso, la vi, como que me recuerda mucho cuando era más chica, o hace años que no la vi en ningún lado, y eso que trabajé en perfumerías y lugares de maquillaje, o sea, tengo las marcas presentes, pero no me acuerdo de Elena Rubinstein. No, ahora hace varios años que ya no estaba en Argentina, pero se sigue comercializando, me parece que en Estados Unidos, en Europa, y eso sigue siendo una marca de lujo. Bien, perfecto. Bueno, y ella fue la primera que introdujo el término de problemas en la piel y promovió el cuidado de la piel en sus salones, ¿sí? Declarando tener un título de medicina que era mentira, o sea, nunca se recibió de médica, pero mintió para decir, bueno, necesito una validación de algún lado para... ¿Cómo está gentilidad, boludo? ¿Cómo? En esa época era muy fácil mentir, porque andá a chequear, tipo, yo digo, soy médica, bueno, dale, sí, lo que vos digas. No es que lo publicaban en un posteo y abajo me estaban 25 diciendo, tipo, ¿cuándo estudiaste, Carmen? No, esa gente lo decía y podía ser verdad. Bueno, aparte, tenía un montón de cremas que yo había desarrollado y demás, y salones, o sea, tampoco era que, no sé, fue así y dijo, hola, ¿qué tal? Soy médica. Como que tenía, de alguna manera, algo que fundamentaba lo que ella había dicho. Bueno, entonces, la doctora Rubinstein, que... Exacto. Bueno, y ella incluso hizo varios panfletos en los que comentaba de los distintos tipos de piel y podías customizar tu rutina de cuidado según la piel que tenías, ¿sí? Piel grasa, piel seca y demás. Copa. Fue como la primera en mostrar esa diferenciación, ¿sí? Y, bueno, sabía mucho de marketing, o sea, se dio cuenta de que el packaging lujoso, el aval que te daban las celebrities y un valor más alto, generarían en el consumidor un cierto prestigio. Entonces, utilizó todas esas herramientas para posicionar su marca. Genial, vio la beta comercial a esto. Sí, igual vio la beta comercial con discursos malignos porque decía, tipo, cuestiones como el miedo a envejecer y uno de sus mantras motivacionales, ponele, era que no existe mujer fea sino mujer vaga. O sea, ella fue la creadora de esa frase horrible que la seguimos escuchando por mucho tiempo. No, no, bueno. Increíble, sí, increíble. Así que, bueno, te vas a indignar mucho en este podcast. No, pero el tema es que hay que entender también las cosas en contexto, porque a veces, no sé, a Coco Chanel también será crítica muy, o sea, es que es muy difícil porque es otro contexto, otra situación. Y quizás, en esa época, alguien feminista era alguien que tenía una súper preocupación por su estética porque consideraba que así era, no sé, hay como... Oigan, a algún punto ya era una feminista porque una mujer que lleva adelante un negocio en esa época era rarísimo. Claro, entonces, como que entiendo que el problema es que hayan tenido vigencia esas frases antes de que la historia de que la mina era una empresaria mujer desde Australia, del culo del mundo, como estamos nosotros también, se fue hasta el centro del mundo en ese momento, que era Inglaterra. Entonces, como esas cosas son re válidas y para mí hacen mucho más que la frase de mierda, pero bueno, como que la frase de mierda es lo que queda y decís, bueno, si la ves fuera de contexto decís, sí, sí, pobre mina, pero bueno, después decís, ah, ok. Hice todo esto, sí, 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 voy a hablar. Pero bueno, entonces, no hay mujeres feas si no vagas. Feas y no vagas, exacto. Listo, me quedó clarísimo. Continuamos. Bueno, seguimos con los hermanos Westmore que son, pobrecito, no se escucha más de ellos porque no prosperó su negocio porque lamentablemente despilfarraron todo en joda, así que no eran hombres de negocio que seguían reinvirtiendo, ¿viste? Claro. Bueno, así que bueno, se terminó, fue debut y despedida, pero en su momento fueron muy importantes porque tuvieron el primer estudio de maquillaje en Hollywood en 1917. Bien. Y se cree también que George Westmore pudo haber sido el inventor de las pestañas postizas individuales porque se las colocó a la actriz del Mago de Oz, ¿te acordás? ¿Te acordás? Sí, a Judy Garland. No, a la otra. Sí. Ok. Un día que pasó ella por su set de su estudio de maquillaje en Hollywood, él dijo, pará, ¿te podrían quedar bien unas pestañitas postizas acá? Entonces se las cortó a su peluca y le puso las pestañitas, se las pegó. Bueno, pelo por pelo. Exacto. El pelo por pelo que dicen que es de ahora, ¿viste? Sí, 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 sí. No, que es la nueva técnica para las pestañas. Exacto. Perfecto. Genial. Genial. Nuestro querido Max Factor, Maximilian Factorowicz. Ok. Que fue el primero en producir make-up a gran escala y de fácil acceso para las masas porque antes por ahí también era como más difícil acceder y viste que eran los de Elena Rubinstein y de Elisa de Cárden eran lujosos y más caros. Y él generó un producto un poco más accesible. El pret-aporté del maquillaje, el listo para llevar, lo hizo más democrático de alguna manera. Exactamente, democratizó el make-up. Bien. Y bueno, y con la evolución del cine también y el crecimiento de esta industria, había una necesidad de innovación de productos porque se necesitaban justamente otros productos para que se vean con las nuevas luces, con las nuevas cámaras y demás. Así que recayó en él toda esa producción de cosméticos, ¿sí? Para estas nuevas necesidades del momento. Fue como el que tomó la delantera en tecnología y en nuevas cosas de productos. Exacto, para todo lo que era cine y televisión. Su producto disruptivo fue cuando el maquillaje era demasiado pesado, en los 14, él creó el grease paint, que es una pintura que era mucho más flexible y fina y venían 12 tonos. Algo rarísimo porque imagínate que en esa época se usaba la base blanca y clara y era un color para todo el mundo. Claro. Y él creó ese producto que rompió un poco con lo que se venía haciendo. O sea, creó las bases para tipo de piel. Exacto. Tipo, para distintos tonos de piel. Con distintos tonos, exacto. Y era mucho más flexible y no tan acartonada como las que se veían hasta ese entonces. Claro, perfecto. En 1918, esto te va a encantar. Él es el que crea el concepto de armonía del color proponiendo las paletas que se verían bien con cada tono de pelo. Para las rubias, para las pelirrojas, para las castañas, etc. ¿Sí? Se llamaba Color Harmony Makeup Chart. Ok. No sé si lo amo o lo odio, ¿eh? Porque después, a partir de eso, tipo después, ah, si sos rubio, no puedes escuchar. No, bueno, no. Pero después vas a escuchar otra cosa que te va a gustar. Porque hay una que lo desafía. Viene otra y le dice, no, estás equivocado. Ah, me gusta. A ver, continuo. Bueno, y en 1935, él remodela el edificio de Max Factor y recrea como una habitación para cada colorimetría. Una habitación en tonos naranja y salmón para las castañas, una rosa para las morochas y así sucesivamente. Entonces, cuando iban a su salón, cada una es como que se veía en su entorno, por decirlo de alguna manera. En su entorno amaborecedor. Claro, bueno, está bueno. Está bueno, es interesante. Me gusta. Bueno, y en 1920, lanza su colección Society Makeup, democratizando el uso de cosméticos y que las mujeres puedan imitar el look de sus celebrities favoritas de una manera como más fácil. Perfecto. Me quedé pensando en lo de la armonía del color. O sea, no, el tema de la teoría del color no es algo que él lo inventa. No, no, no. O sea, él lo que lo hace es aplicarlo al maquillaje. Exacto. Bien. Y a esto de la rosa. De cálidos y fríos. Exacto. Rostros cálidos, rostros fríos. Y ahí empieza a jugar con contrastes y demás. Y por eso creó como toda la línea de maquillaje pensada para esas divisiones, digamos. Exacto. Sí, como decir, bueno, vos sos rubia, mirá, tenemos esto para ofrecerte. Vos sos tal, tenemos esto para ofrecerte. Claro. En algún punto ponele más fácil y no porque, bueno, limitó mucho, por supuesto, pero digo, en el sentido de que vos ibas a comprar y quizás decías, ah, bueno, este estaba como más dividido. Claro, yo creo que en realidad lo que logró es como hacer un producto más adecuado a las necesidades de cada persona, que es algo bien como hasta marketinero. O sea, a cada persona le trató de entregar un producto que sea mejor para cada tipo de piel, lo que sea. O sea, está buenísimo. Y porque antes como que todos se usaban el mismo color o todos usaban. Me parece que está re bueno. Está bueno. Exactamente. Bueno, ¿y sabés quién desafió a Max Factor diciendo que los colores que una mujer tenía que usar dependían de su personalidad y estilo más que de su color de pelo? Elizabeth Arden. Elizabeth Arden fue la que dijo, pará, 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 estás equivocado. Cada uno tiene que elegir lo que le gusta y quiere comunicar y ya. Ok, del lado Elizabeth Arden de la vida estoy, entonces. Exacto, exacto. O sea, que estaba todo bien con la colorimetría. Con el estilo de Elizabeth Arden. Me parece como que está buena esa postura. A mí me gusta mucho la colorimetría como herramienta, pero eso, que no limite, que no me digas, no, para este color no puedo usar chau, no. Es que cuando le ponés una, yo lo entendí con el tiempo, pero cuando terminás poniendo una regla, terminás como imponiéndola sin quererlo. O sea, porque es como que, para el que no quiere pensar tanto, es como que le terminás dando la solución y, bueno, no sé, esto ya es por otro lado. Pero me parece que está bueno como esto, decir, bueno, es una regla, pero no tiene que ser siempre así. Y esa aclaración siempre tiene que ir pegada a la regla. O sea, a veces nos olvidamos de la aclaración y termina quedando la regla dando vueltas. Exactamente. Elizabeth Arden me encanta. ¿Quién fue? Bueno, Elizabeth Arden abrió su primer salón sola en 1910. Incluso se cree que era como muy ahorrativa y muy enfocada con su proyecto porque en ese momento no se le daba préstamos a mujeres solteras y ella era una mujer soltera y su local, o sea, el salón que abrió, era costosísimo porque fue lujosamente decorado, todo muy estratégico para que dé esa imagen de marca lujosa. Así que ella también repitió como esa creencia y la frase que hoy conocemos como el dinero se hace con dinero. Siguió como con esa filosofía de negocio. ¿Esa es tu frase? ¿Es frase de ella? No, no sé si es frase de ella, pero lo menciono como algo que tenía como mantra, digamos, porque siempre era muy enfocada con sus proyectos. Bien, o sea, lo dejó todo por este proyecto. Totalmente, era muy estricta con las publicidades, ella escribía todo lo que tenía que decirse en la publicidad, los colores que tenían que ser, se aseguraba que sea exacto el tono de rosa que quería mostrar y demás. Bien, así, detallista. Ella surge como, es contemporánea a todos estos, a Macbeth Arden. Y todos son bastante similares temporalmente. Bien. Bueno, y en 1912, ella se va de viaje a Europa y en una visita a París, nota que las mujeres usaban labial rojo en una marcha del sufragio. Ok. Como símbolo de emancipación y muchas también usaban el maquillaje en los ojos. Entonces, esto también fue una fuente de inspiración para sus productos posteriores. Bien. O sea, el maquillaje como política, o sea, el maquillaje es político también, o sea, que en una marcha aparecían mujeres maquilladas y querían decir algo con eso. Lo que pasa es que vos imaginate, en esa época el maquillaje era considerado como vulgar, como algo que no tenía que usarse de esa forma, sino que si usabas no se tenía que notar y demás. Entonces, un símbolo de, no, pará, esto, ¿por qué tiene que ser así? Era, me pinto los labios de rojo y salgo a la calle con los ojos maquillados bien, bien en power. ¿Sí? Sí, sí, sí. Así como cuando pasa con la moda y pasa con el maquillaje y entender que lo que nosotros nos ponemos sobre el cuerpo comunica y quiere decir algo. Por eso digo que es político, porque tiene que ver con eso, o sea, imaginarte en pintarse los labios de rojo en los años 20, en Francia o en donde sea, era una actitud que tenía que ver con una política, digamos, que tenía un mensaje, o sea, no lo hacía sin pensar porque alguien me lo estaba diciendo, sino que tenía una presencia para expresar algo, me encanta. Con un propósito, exactamente. Incluso en la historia del labial rojo también se puede ver esto, porque se usó en ese momento como símbolo de lucha, ¿sí? Bueno, y Elizabeth Arden se convirtió en una de las primeras mujeres en ser tapa de la revista Time en 1946, así que ese es su logro. Me encanta. Bien, también me dejas como mucha gente para investigar después. Sí, a mí me encanta. Lo que pasa es que yo, después de este, o sea, el otro día leyendo mucho sobre esto, dije, voy a empezar a escribir, voy a empezar a contar sobre esto, así detallado. Bueno, Elizabeth Arden, ¿quién fue? Tal, 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 porque me pareció reinteresante y creo que mucha más gente tiene que saber, así que también yo voy a hacer contenido sobre esto porque me pareció. Es que es reinteresante porque hoy tenemos los nombres en una cajita de maquillaje, o sea, te llega tipo el maquillaje, pero ¿cómo llegó esa persona a tener eso y que nosotros en Argentina estemos consumiendo un maquillaje y que fue creado por una mina en tal época, con tal ideología? Estaba bueno eso. Sí, es genial. Bueno, y después está nuestro querido Charles Rebson, que fue el fundador de Revlon, ¿sí? Ok. Él, en 1931, entró a una compañía que fabricaba esmaltes de uñas que, a diferencia de todas las demás en la época, de la época, que todas vendían el esmalte translúcido, ¿sí? Como un rosita o una cosa translúcida. En esa fábrica había esmaltes de color, ¿sí? Y no eran transparentes, sino que eran como los que conocemos hoy, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, él después, poco tiempo después, fundó su propia compañía, pero su producto, su primer producto no fue exitoso, ¿sí? Fue una pintura de uñas que no secaba nunca, o sea, tardaba años en secar y no duraba nada de puesta en las uñas. Exacto. Así que, fíjense cómo charla motivacional le pasó. No pasa nada. Pero escúchame, ¿el esmalte de uñas es muy viejo? Pensé que era re moderno. No, no, ya tiene más de 100 años. Posta, bueno, me sorprende. Me dejás sorpresa. No, incluso se cree que Cleopatra y varias otras musas del antiguo Egipto se teñían las uñas, sí, 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 sí. Mira, hay que hacer un podcast especial de manicura. Hay que hacer un podcast especial de, sí, total, de cada producto. Mal, 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 mal. Bien, entonces, Charles Repson hizo su primer producto, fue una cagada y ¿qué pasó después? Y un tropezón no es caída, reformuló su esmalte, explotaron las ventas, bla, y él fue el que en 1940 presentó esta idea de combinar el esmalte con el labial. Viste que hasta hace poco muchas abuelas y demás seguían como, ah, no, el labial es el mismo color del esmalte y el cinto es el mismo color de la cartera. Me sirve, me sirve mucho para el Carmen versus Carmen porque, claro, el cinto con la cartera yo lo tenía re, pero no sabía que había esa técnica del labial con el labial. No, no, sí, él lanzó como los colores de esmaltes junto con los labiales, con los colores de labial. Me sirve. Duplicó sus ingresos anuales porque nada era por si acaso. Claro, 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 claro. Pero bueno, era muy educado. ¿Viste? O sea, en un instante entendimos todo, ¿entendés? ¿Viste? Entendimos todo. Porque loco, o sea, porque ese mito que ponele que yo no lo tenía, pero seguramente muchas lo tienen, de que el esmalte va con el labial, viene porque el chat red necesitaba duplicar las ventas. No por otra cosa. Algo que muchas veces me preguntan cuando muestro, por ahí si voy a un salón y muestro los colores que me hice de uñas, me dicen, ah, pero no te hiciste lo mismo en los pies que en las manos. No. ¿Por qué no puedo hacerlo? O sea, a veces lo hago, pero casi nunca lo hago. Es como que gustos distintos. Claro, eso no sé de dónde habrá salido, pero... Pero tenemos como ese chile que tiene que combinar todo, tipo todo con el mismo color. Mal, mal. Y es que debe haber habido algún cartel que si no combinabas la uña con el labial te quedabas sin marido también. Probablemente. O sea, nada cae, ningún árbol cae. Como el hijo de fruto cae lejos del árbol, o sea. Exacto. Pero bueno, me encanta. Así que, otro que, esta otra persona también era muy dedicada con su trabajo, Charles, al punto de que él mismo probaba sus productos. O sea, se pasaba el esmalte antes de ir a dormir para ver si duraban. Y hoy nos creamos revolucionarios porque no sé qué trapero salía con las uñas pintadas. O sea, viste, él ya está en su momento. A la boca de las rezas. A mí me encanta. Y los chismes de la época dicen que se odiaban con Elena Rubinstein y Elizabeth Arden. Ellas lo llamaban aquel hombre. Ese hombre. Ok. No lo querían mucho. Bueno, pero él consideraba su rival a Stee Lauder, que nace como marca en 1946. Ahora ya estamos como en la década del 40 en lo que son lanzamientos de marcas. Stee Lauder, ¿es otra señora? Estela Sellare María. Sí, me parece, no recuerdo bien cómo era, pero, espérame, voy a buscar porque. Ah, sí, acá la encontré. Josephine Esther Mancher. Ella. Sí. Pero se la conocía como Estela Lauder. O sea, Steve Lauder o Estela Lauder. Yo como que escuché las dos pronunciaciones. No, sí, no sé cómo se pronuncia, ¿eh? No sé cómo se pronuncia. Bueno, sí. Sí, incluso el estilo puso como estratégicamente para hacer parecer europea, digamos. Claro, claro. Europea, por decirlo de alguna manera. Porque en ese momento, viste como Haagen-Dazs, no sé si conoces la historia de Haagen-Dazs, pero también no es una... No, es de Estados Unidos, pero como en ese momento el boom era por helados europeos, dijo, ajá, ¿quieren eso o le pongo el nombre de eso? Ya está, ¿entendés? Era otra empresa que tenía otro nombre y no fue exitosa y cambiándole solo el nombre, repuntó. Pasa acá con Jackie Smith, que la gente cree que es tipo franquicia internacional y en realidad son de acá. Sí, sí, sí. Pero bueno, el nombre me encanta. Van aprendiendo de todo con este podcast. Claro, todo esto ya lleva una hora, pero bueno. Sí, sí, sí. No, vamos con una hora. Yo te dije que iba a ser más corto que el otro, no. Claro. A mí que advertimos que era corto. Bueno, nos ponemos a charlar y surge. Qué bueno. Bien, entonces este ladrón nace en los 40, ponele. Claro, como marca en 1946. Y también ella, por ejemplo, ponía parte de su stock para que los clientes toquen, como empezó a generar esta idea de tester, ¿sí? De probar las cremas antes de comprarlas y demás. Bien, me encanta. Así que también era como muy dedicada. Ella se preocupaba por qué sus vendedores estén capacitados. Incluso ya siendo reconocida y habiendo hecho muchas ventas, ella insistía en capacitar a los vendedores de las tiendas de departamentos y demás, en las que vendía. Claro. Bien, como toda una parte más comercial que también es interesante porque es la que hoy vemos cuando vamos a comprar un maquillaje. Totalmente. Bueno, y ella era una marca de lujo ya en ese momento, a diferencia de Revlon, que siempre fue como un poco más masivo y más... Sí. Más de venta. Más de venta. Exacto. Más de venta en farmacias y... De todo, pero mucho en farmacias. Y ella, por ejemplo, no. Ella era como más de tiendas de departamento y ese tipo de lugares. Bueno. Perfecto. Como vos decías, en estas décadas también nace el concepto de mujer fatal, ¿sí? Por esas películas de género criminal, género negro y criminal, donde las mujeres usaban su atractivo como arma de seducción para manipular a los hombres. En las películas se veía eso, entonces ponían, se puso como ese estereotipo también de belleza en las mujeres. Perfecto. Con las pestañas marcadas, las cejas arqueadas, más gruesita que en los otros años que vimos antes. Las ondas al agua, ¿viste? Que son muy características de esa época. Sí. Este peinado que tiene como el flequillo ondeado. Exacto. Y los espacios pronunciados. Rita Hayworth es uno de los íconos, ponele, de esa época. Bueno, Marlene viene después. Marlene Dietrich, Verónica Leipzig. Bueno, pasa que Marlene Dietrich era como re diferente, me parece, a lo que se esperaba de las mujeres en esa época. Sí, Verónica Leipzig estaba como un poco más alineada a esa belleza que buscaban. Perfecto, perfecto. Para tener ahí como unos referentes. Bien. Eso, 40. Exacto. Y en 40-50 surge el estilo pin-up también. Bien. Con esta mirada bien rasgada, con el delineado marcado, pestañas postizas, labios rojos. ¿Sí? La piel. El labio rojo es una constante en los 30, en los 40, en los 50. En este tiempo es bastante constante. Sí, sí, sí. Bien. Bien, perfecto. Y sigue siendo hasta casi los 70. No, sí, 60-70. Perfecto. Entonces, más llegando a los 50, entonces tenemos como más el estilo pin-up y ahí es donde entra un poco Marilyn. Marilyn Monroe, Audrey Hepburn también, Rita, Brigitte Bardot, sí, son todas como las estrellas de los 50. Perfecto, perfecto. Y ahí viste que ahí hay un cambio radical en la moda que venía, como dijimos, más militar y más austera. Sí, como la posguerra. Exacto. Y hay también una promesa de bienestar, hay un optimismo y una necesidad de procrear. Sí, hay como una vuelta a lo que se creía que era femenino, tipo en la indumentaria. Reforzando lo más sexy de la mujer, digamos. Una imagen más sexy y marcando la cintura y demás, ¿sí? Con un poco de escote, todo eso que ya conocemos de los 50, ¿sí? La piel en los 50 no se llevaba tan clara, sino más similar al tono de la piel, al tono natural de la piel. Las cejas ya eran un poco más anchas. ¿Cómo? Sin tanta base, digamos. Claro. Claro. Las cejas ya se veían un poco más anchas y más angulosas, de nuevo. Como buscando una estética más sexy, ¿sí? Ok. Se intensifica el delineador, pero no solo en la línea de las pestañas como veníamos viendo en las estrellas de Hollywood, sino que se usa como, ¿viste? Como el cat eye, como más ascendente en la parte externa, como más proyectado, ¿sí? Ok. No solo para marcar el ojo, sino para dibujarlo un poquito. Claro. Como hacia arriba, llevarlo hacia arriba, rasgarlo. Bien. Bueno, tenemos 1960, ¿sí? Sí. Ahora, ¿qué es o fue llamada la década prodigiosa, sí? Con sucesos políticos y sociales también que marcaron bastante la historia. La revolución sexual y la liberación femenina que mucho estuvo dado por el lanzamiento de la pastilla anticonceptiva. Así que esto también revolucionó la época, la década. En este momento podemos pensar en Mary Quant, que fue la creadora de la minifalda, que también lanzó su línea de cosméticos en la década del 60. Mira, Mary Quant. Pero con un concepto más asociado como a pintarse la cara y expresarse. Algo un poco más creativo, ¿sí? Lo que me gusta a mí aparece esto de usar el maquillaje como una expresión, más allá de una imposición. Exactamente. Crayones de colores, con instrucciones que decían que vos te podías pintar una flor si querías. O sea, como algo mucho más creativo, ¿sí? Libertad para tu propia creatividad y una mirada como más fresca dentro del mundo del maquillaje que venía como tan, bueno, los hombres quieren que seas así, píntate así y sé linda para ellos. Total. Ahora era como, bueno, expresate como quieras, dibujate una flor con el color que más te guste, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Acá tenemos como Twiggy, creo que era la modelo de los 60 y que es la que tiene como la imagen de la flor dibujada en el ojo. Es esa, ¿no? Sí, no, pero él le ha usado, por ejemplo, las líneas gráficas, ¿sí? Yo no recuerdo a Twiggy con la flor dibujada en el ojo, pero sí puede ser, puede ser tranquilamente. Bien, bien. Y como lo que se usaba eran bloques de color, por ejemplo, líneas gráficas, ¿sí? Los delineados que hoy en día vemos en la cuenca del ojo, ¿sí? Como delineados que salen un poco de la línea de las pestañas es mucho de esta época y también había mucha importancia en las pestañas. Se dibujaban incluso las pestañas en el párpado inferior como para generar ese efecto como de muñeca, ¿sí? Era una cosa como más aniñada. Dos cosas. Una, la explosión de color, que es lo que dijiste, mencionaste recién. Venimos como de todas las décadas anteriores donde solamente el foco de color estaba en los labios y era rojo y como iba algo más negro, pero como no había mucho color. De repente en los 60 explota color por todos lados. Lo vemos en sombras, lo vemos en labiales. Exacto. Y aparte esto de lo lúdico de dibujar cosas en el rostro, como una flor, pero también como proyectar las pestañas, como unas lágrimas, ¿viste? Como cosas así de locas. Sí. Y otra de las cosas que me sorprende es eso de que mencionas de las pestañas, como esa pestaña pegada tiene un nombre, que es esa que son como, no sé cómo se... Es como la pestaña pegadita que se hizo como muñeca. Se dibujaban las pestañas abajo como para generar ese ojo de muñeca, ¿viste? Que las muñecas tienen como así las pestañas marcaditas. Además, bueno, como que simulaban eso. Bien, 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 bien. Pero por otro lado, sale la película Cleopatra de Elizabeth Taylor. Ajá. Y también eso como que genera una influencia en ciertas mujeres que el maquillaje es bastante distinto, por supuesto, al de Twiggy, ¿sí? Es tipo un smoky más rasgado, en tonos tipo metálicos o azules o turquesas. O sea, pensá en Cleopatra y es más o menos eso lo que se comunicaba. ¿Lo tiene como un turquesa o no? Tiene como un turquesa. Turquesas azules, ¿sí? Esos tonos. Bien definido, con las cejas como un toque más depilada, sobre todo en el arco, ¿sí? Y los labios más rosados, más suaves, los pómulos marcados. Era como otra estética súper distinta. Bien. O sea, tenemos como los dos, no contrastes, pero como dos estilos. Exacto. Por un lado, bien colorido y por otro lado, algo más clásico o más claro. Exacto. Sí. Como más, sí. Seguía como más sobrio y más sexy, digamos, por un lado y por el otro más lúdico y divertido y creativo. Total. No me acuerdo si leí algo de Twiggy, que fue como una gran referente en cuanto al automaquillaje, me parece, porque algo de que ella se automaquillaba. No es que había maquilladores que hacían un poco la propuesta, sino que también era como algo medio lúdico de ella. No sé si leíste algo de eso o capaz que lo estoy inventando, ¿eh? No, puede ser, puede ser, tranquilamente. Pero como leí en algún momento como que era ella la que también proponía mucho, porque también aparecen como esto de las campañas más gráficas y de que de la modelo empieza con Twiggy, aparecer como el ícono. Y desde ella la propuesta de hacer quizás estos maquillajes más locos y que está buenísimo, porque hoy quizás para una producción tenemos maquilladores, productores, no sé, un montón de gente atrás. Y en esa época no había mucho y surgieron cosas increíbles. Las actrices en el teatro y en el cine antes se maquillaban ellas. Claro. O sea que hoy decimos, tipo, tienen, no sé, las Kardashian tienen como a su maquillador y todo y nada, en esa época era otra la cosa y lo hacían ellas mismas. Bueno, después llegan los 70 y el movimiento hippie que apuesta un poco a la naturalidad, ¿sí? De nuevo. Obviamente que tenemos dos vertientes, pero por un lado tenemos el maquillaje un poco más ligero, la piel bronceada, las cejas más finas, ¿sí? Un delineado negro también que se mantenía y máscara de pestañas, el pelo largo con trenzas, flores, ¿viste? Que usaban bastantes adornos. Y por otro lado tenemos como un poco esta misma idea que venía de los tonos de Cleopatra, de Elizabeth Taylor, que seguían vigentes, ¿sí? Porque también surge otra marca creada por una mujer que la rompió que se le llamaba Viva, con B larga. Ajá, me resuena, lo escuché en algún momento. Bueno. Y el packaging, por ejemplo, era sofisticado, negro, con letras doradas, como un poco inspirado en los años 30 y 40, pero vos abrías y te encontrabas con tonos que no eran tan fáciles de conseguir en ese momento, ¿sí? Sombras de colores, glosses y rubores que venían en un montón de tonos, incluyendo azules, verdes, negros, que incluso le decían, pero ¿crees que vas a vender este gloss negro? O sea, ¿quién te lo va a comprar? Y había gente que realmente compraba, o sea, tuvo mucho éxito su línea de maquillaje y fue también la primera línea que incluyó tonos de bases de pieles más oscuras. Genial. Tipo un MAC, porque MAC tiene como un poco ese legado, MAC Cosmetic, esto de la explosión de color y de la diversidad, creo que sería como, sacan un poco la idea de acá, de Viva. Sí, seguramente. No llegué a investigar tanto sobre la historia de MAC y eso, pero sí, MAC siempre fue una marca un poco más inclusiva y que rompió, cuando surgió rompió con todo el paradigma establecido, porque propuso color, propuso muchas tonalidades que en otras marcas hasta el día de hoy no se consigue. No hay. Así que bien por MAC. Bueno. Genial, me encanta. Viva con B larga, las dos veces, sí, lo había escuchado nombrar, alguien me lo mencionó, pero no me acuerdo bien quién, y es interesante porque viene como con la estética de los 70 a romper un poco con todo. Sí, y era como más, a diferencia de los 60, que también había color, obviamente por algunas personas que adoptaron este estilo, era todo como mucho más gráfico, mucho más bloque, ¿sí? Esto era como nubes de color, como smokies orgánicos que terminaban en la mejilla, o sea, no era algo tan delimitado. Claro, 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 como más estimado. Claro, claro, no tan bloque de color, de color block, sino como más jugando con el color y generando cosas. Exactamente. Bueno, después pasamos a los 80, a los excesos. Bien, claro, es como que desde los 60 a los 80 como todo venía en aumento, 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 cada vez más, 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 más. Hasta los 90 que dijeron, bueno, vamos a calmarlo. Vamos a calmarlo. Bueno, en los 80, bueno, era todo así como muchos excesos, si algo es caro tiene que parecerlo, o sea, era como esa mentalidad, ¿sí? Y los dos estilos predominantes eran un poco una continuación de los 70 con Farrah Fawcett y Los Ángeles de Charlie, que viste que tenían como una estética muy natural en cuanto a médica, sí, exacto. Pero tenían melenas voluminosas y enruladas, muy características de los 80, divinas. Las cejas un poco más pobladas, los ojos estaban difuminados pero en tonos más pasteles, ¿sí? Bien. Seguía la línea de pestañas más marcada y las pestañas protagonistas, pero las mejillas se tenían de rosa, los labios de rosa o fucsia, ¿sí? Se utilizaban como esos tonos, ¿sí? Perfecto. Pero por otro lado, en contraposición, tenemos el punk. Con los pelos descontrolados, las pieles ultra claras, con contornos marcados para lograr esa estética como dramática que querían generar. Los ángulos en el rostro, ¿sí? Sombras de tonos oscuros, difuminadas casi hasta las 100, ¿viste? Esa estética de punk de llevar como el cat eye pero difuminado hacia las 100. Tienes los labios oscuros en marrón o en negro, ¿sí? Cejas marcadas, bien marcadas. Sí. Esas fueron, digamos, las dos estéticas de los 80. Te hago una consulta que me surge. Veo que en los 80 están esas dos tendencias, pero también veo como una tercera tendencia que no sé si está dentro del punk, que es como el color. Porque yo hoy seguía un dibujito que se llamaba Jem, que ella tenía como un sombreado gigante fucsia y no lo veo en el punk. Eso, ¿está metido o no? Bueno, estoy buscando porque no conozco ese dibujito. Ah, Jem. Jem and the Holograms. Sí, 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 ya sé cuál es. Tenían pelo fucsia. Sí, para mí eso es punk. Eso es punk. Está bien, sí. Está llevado a lo lúdico también, divertido y como... Claro, porque yo se imagina a los 80, imagino color también, además de dramatismo. No, sí, sí, color sí, obviamente. Totalmente, color seguro porque de hecho viste que se usaba mucho el neón, la típica estética, no sé, yo pienso en los 80 y pienso en el conjuntito de ciclista en neón con la vincha y la botellita de agua yendo a correr, ¿entendés? Como que... Claro, claro, claro. Eso me da re 80, pero en el make-up por ahí no se usaba tanto color, porque también supongo que como la ropa ya tenía tanta información de color, quizás por eso buscaban ir como más por pasteles en los ojos o sombras más tipo celestes y ese tipo de tonos y los labios rosa y fucsia. Sí, hay una cosa que quiero traer que yo cuando hacía danza, claramente mi mamá nos maquillaba, ¿no? Y mi mamá sabía lo que yo sé de maquillaje, bueno, yo sé bastante ahora porque trabajo esto, pero ponerle lo que yo sabía hace 10 años de maquillaje. Y mi mamá nos hacía como una, como si fuera agarrada el colorete, que yo le decía colorete, rubor, y tipo, y nos hacía como una línea diagonal re fuerte, y ahora me estoy dando cuenta que eso es los 80 puros, o sea, como esa línea diagonal, y yo digo, ¿de dónde ha salido esto? Y ahora me doy cuenta, es los 80, claro, ella en los 80, supongo que es cuando más se habrá maquillado. Sí, ni hablar. Sí, las sombras así como en esos celestes metalizados pasteles, yo pienso también en los cuartetitos de sombras o paletitas de sombras que tenían mis tías, y me hace reacordar a los 80, esos tonos así. Pero como que no eran súper neón los colores de maquillaje, ¿entendés? No, no, pero sí, esto de marcar el pómulo mucho, como el rojo de costado, no sé, no sé cómo se llama eso. Sí, 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 las mejillas rosas estaban seguro. En diagonal, bien, tipo, un rayo. Perfecto. Exacto. Bueno, y después pasamos a los 90, que de la súper ostentación y excesos, pasamos a la sencillez. Obviamente que, suavemente, no es que, bueno, primero de enero de 1990 y ya usamos otra cosa. Exacto, fueron años, pero también está el boom de las supermodelos y los looks que se buscaban como similares a ellas. Por un lado, había todavía una influencia de los 80, ¿sí? Con las pieles bronceadas, las sombras brillantes, las cejas muy finas, la boca podía ser de marrón rojizo, ¿viste? Que se veía mucho la boca en los 90 delineada, más oscura, ¿sí? Y el borde delimitado más oscuro que el labial. Había gente que se tatuaba eso. Bueno, sí, también surge como la micropigmentación de labios y de ojos también. Se hacía en el delineado permanente. No, hay gente que se lo sigue haciendo. Y queda bien, ¿eh? Lo he visto, pero es como que el delineado del labial es fuerte, tipo el contorno y después adentro, pero se usaba también. Se usaba el contorno de un color y la parte de adentro de otro. Exactamente. Sí, o sea, un poquito más claro. Era como más notorio el borde, el delineado. Pero más mínimo, menos aclaro. Exacto. Claro. Era como muy esos labios así, ¿viste? Esa estética con ese estilo. Y bronceada, ¿viste? Sí, gigante de sherry en este momento, con tipo su cara bien lavada, sus cejas bien finitas, que también, evidentemente, y su labial como medio marronado. Bueno, y por otro lado, ya más a mitad de la década se suaviza todo y se vuelve más minimalista y como más el no make-up, ¿sí? Porque si te pones a pensar, ahí se usaban también mucho los vestidos tipo slip dress, así, tipo slip dress con las… Calvin Klein y el minimalismo. Calvin Klein con sus jeans, su publicidad de jeans de Broke Shields, era la que hizo la publicidad, me parece. Que fue súper polémica en su momento porque, ¿qué hay entre mis jeans y mi piel? Nada. Que lo había dicho. Entonces fue como en ese momento súper polémica la publicidad. Y también hay algo de los 90 y esto de la supermodelo y también mucho de las lolitas o estas modelos jóvenes que promovían esto de la belleza natural, tipo cara lavada. Exacto. Hay mucho de eso, entonces también eso es algo. Era como muy fresco. El maquillaje era muy fresco y natural, como bien así, no make-up, con una base de maquillaje muy suave. Muy sutil, ¿viste? Muy, muy livianita. Máscaras de pestañas, los labios más suaves e incluso nacarados, o sí, tipo con brillos medio perlados, o con un toque de brillo, ¿sí? Los pómulos más suaves, las cejas eran tipo cero protagonistas, incluso no se les ponía producto. O si se les ponía producto eran las máscaras de pestañas, esas tipo gel transparente que no sea nada, o sea, ni siquiera te las mantenían en el lugar. O sea, las cejas eran bien, bien naturales. Claro, 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 claro. Me gusta esa estética a mí igual, un poco. A mí me re gusta la belleza de los 90. No sé si me encanta tanto el tema de los labios así delimitados de un color y adentro de otro. Bueno, esa parte no, pero sí eso de más lavado o de, pero bueno, sí. ¿Es parecido a lo de hoy o no? Y sí, en un momento hubo como una vuelta a los 90, se usó también el labial marrón, ¿viste? Marrón así, bien marrón. Pero bueno, no tuvo tantas adeptas, me parece que no ganó ahí. Claro. Y después llegan los 2000, panza al aire, piercings, sombras nacaradas en tonos plata o celeste, o sea, ¿viste? Sombras rosas. Sombras rosas, el arco de la ceja, bien metalizado blanco. Yo me acuerdo que usaba tipo el arco de la ceja y metalizado. Ay, qué horror. Sí, 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 sí. Sombras muy combinando con la ropa. También. Tipo la cartera rosa, la remera rosa, la sombra rosa. A nacarados, eso sí, nacarados, como medios rositas y celestitos o verdecitos. Sí, mal. ¿Qué más? Bueno, la boca con gloss, no sé si vos usaste, pero yo me acuerdo que 2004 tenía un gloss de L'Oreal que se llamaba Glam Shine. Que era un gloss divino, yo lo amaba. Era como medio naranjita, sí. Y me lo había comprado, no sé, 2003, 2004, por ahí. Me acuerdo de la sensación de todo mi gloss pegoteado por todos lados. Sí. Eso tengo a ver. Se te pegaban el pelo, ¿viste? Volaba un poco y se te pegaba el pelo. Sí, 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 sí. Sí, en ese momento también los glosses eran como muy pegote. Hoy en día hay como diferentes texturas ya. Claro, claro. Y la ceja no tan protagonista. La ceja protagonista surge como en 2010. Sí, en esa década es como que empezamos a ver la ceja más en destaque o en protagonismo, como decís. Sí, en esa época seguía como un poco la tendencia de los 90 de no hacer nada en las cejas. Total. Eso 2000 y después 2010. Bueno, en ese momento también, no sé si te acordás, en los 2000, mechas rubias, anchas, que ahora se están volviendo a ver. Las anchas en el fleco. Bueno, acabo de terminar. Ayer hice el video de tendencias de cabezas para esta temporada y claramente está ahí. Re canchero, mal. Y las mechitas de colores. Yo me acuerdo que tenía unas que se pegaban, se ponían tipo apliques, con un clip, que eran tipo rojizo, así medio rojizo, pero pelo de muñeca real. O sea, era duro, era plástico, que se entremezclaba con mi cabello. ¿Me podés explicar eso? Muy bizarro, o sea, era un pelo que no se entremezclaba con el resto, o sea, era re artificial, pero no iba feliz con eso. Te venía tipo con la revista de la semana, te venía el mechón de... Mal, 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 mal. Increíble. Bueno, eso lo vamos a ver de nuevo, porque todo lo que es bloque de color y eso también vuelve un montón. Yo me acuerdo, Cristina Aguilera, con su pelo y abajo sus melchones rojos, eso es 2000. Sí, eso es 2000, sí. Totalmente. Perfecto. Bien. Bueno, y ahí se usaba la piel como más natural mate, ¿sí? Los ojos con los smokey, yo me acuerdo que cuando estudié maquillaje 2007, es como que los smokey eran más estructurados, no eran tan difuminados. Estaba como un poco más marcado el ángulo, ¿sí? Del ángulo, la B externa y todo eso estaba como mucho más marcado. Tipo, si queremos ir a ver un poco de make-up de 2000, podemos ver el videoclip de Britney, que no me acuerdo cuál es el que está todo con el traje rojo. Ups, ese. Ah, ese. Y tiene como toda la sombra nacarada arriba del párpado, es hermoso. A ver. Todo el gloss en los labios. Ay, sí, re, mal, re 2000. Esa sombra blanca así medio plateada es toda la perfecta representación del 2000. Y las mechitas también, ¿viste? Las mechitas. Las mechitas bien marcadas. Las mechitas en los labios. Incluso los varones se hacían, yo no sé si vos te acordás, pero los varones se hacían las mechitas rubias. ¿Ve? Sí, 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 de acuerdo. Yo tenía compañeros de curso que rehusaban las mechitas. Porque había como muchos futbolistas también haciéndose esas cosas. Es muy genial, esto me encanta. Eso, yo tengo, estoy viendo una foto de Brindy y es todo lo que acabamos de escribir de los 2000. Bien. ¿En qué año fue este? Ups. No sé, 2007, ponele. 2006. A ver, acá. No, antes, antes, antes. Para mí antes. Publicación, no. Publicación 27 de marzo del 2000, sí, es como una transición de los 90 y 2000, pero es muy 2000. Ah, ¿es 2000, 2000? Sí. Me muero. Pensé que era más acá. Ya, perfecto, bueno, listo. Bueno, 2010. Sí. Tenemos una piel al principio como muy mate, que se empieza como a ver el concepto de nuevo de contouring, que vuelve con las Kardashian y demás como bien marcado, viste, súper dramático. Y el iluminador que surge así como una nueva estrella. Desde antes ya existía, porque yo me acuerdo cuando yo, de nuevo, cuando estudié maquillaje, lo usábamos, pero había una opción de iluminador. Era tipo el producto iluminador este, que hacíamos los puntos de luz con ese producto o con una sombra. Pero ahora es como que surgió el iluminador como producto estrella. Claro. Y al principio de los 2000 se buscaba una piel así como muy parejita, muy acartonada, medio onda revoque. Bien. Pero después ya de mitad de década para acá, de nuevo, es como que la piel glowy vuelve a estar muy presente, como una piel más natural, más jugosa, ¿sí? O sea que en 2000, primera década, contouring al palo, tipo todo dibujándonos la cara y después a partir de 2005, 2015, más natural. Sí, no sé bien exactamente en qué año, pero es como que empieza a haber una transición para algo un poco más fresco. Era como muy rígida esa estética. Entonces se empieza a buscar una piel un poco más glossy, más... Se empieza a buscar el contorneado del rostro, pero con luces. O sea, generar, poner luces para que lo otro sea una sombra, ¿se entiende? Era como el contouring con luces, que se llama strobing, que era como esta técnica. Bueno, glows, sombras metálicas, el no makeup fue furor hace unos años, de unos años para acá. El no makeup viene como pisando bastante fuerte. También otra cosa que yo veía mucho en la década pasada, y que para mí eso también va a seguir, labios rojos con la piel natural y sin los ojos marcados. O sea, los ojos muy desnudos, ¿sí? Eso también es algo que se ve mucho. Eso soy yo. O sea, es eso. Divino. Yo no tengo labial rojo. No sé si lo busqué, pero es como lo único que me sale. Sí, sí, pero esa estética también como que está presente, incluso mucho en lo editorial. Eso es medio parisino. O sea, si yo tengo que escribir a la mujer francesa, el estilo francés, ponerle tiene que ver con eso. Labial rojo para solucionar tipo una situación de noción. Yo amo labial rojo justamente por eso. Porque para mí es como, chao, te pones eso y es el accesorio. Me encanta. Claro. De una. Bueno, y surge también como el esfumado ya muy pro, viste, como con mucha, claro, pero con mucha capa de color diferente, degradé, 17 colores en los ojos, ¿entendés? Es como, a diferencia de los otros momentos que se usaban como... Que era tipo todo contenido. Claro. Ahora es como muy, mucha importancia el esfumado, ¿sí? Se esfuma mucho todo, como que nada queda muy marcado. De la paleta de cuatro sombras que tenían tus tías, pasamos a una paleta de 265 colores para hacer un smokey que parece un solo color, pero bueno. Exactamente, y se logra toda esa transición y demás. Bueno, los labiales líquidos mate surgen también en la década del 10, o por lo menos yo recuerdo la década pasada como marcada por los labiales mate y los super ultra, mega duración. Sí, mega duración. Bueno, las cejas bastante protagonistas también, bastante más gruesas, exacto, bastante más gruesas, no tan depiladas, me encanta, amo las cejas power. Sí. Bueno, y algunas, muchas también, o sea, tenemos por un lado la onda cara de Levine que se deja las cejas así súper naturales y pobladas, y por otro lado, el microblading y todo eso súper definido, la ceja adentro de una cajita, ¿sí? Claro, pero con volumen, porque el microblading también viene como a aquellas que se habían hecho las cejas muy, muy, muy finitas, de repente le dan una solución para tener cejas más marcadas. Sí, exactamente. Sí, muchas mujeres que, bueno, de las décadas anteriores que se han depilado mucho las cejas, después no les volvió a crecer, porque el pelo, esa región es como muy sensible a eso, sí, entonces a veces si te depilas mal, después ya no te vuelve a crecer ahí. Así que fue una solución para esas mujeres también que querían engrosar sus cejas. Bueno, y el cuidado de la piel también empieza a tener nuevamente mucha importancia, también por esta tendencia del no make-up. Sí, sí, también por esta tendencia del no make-up, ok, si no vamos a usar tanto make-up, cuidemos un poco la piel y devolver también a lo natural, ¿sí? Bien, como que la exigencia pasa a estar en la piel, o sea, así como, creo que vos algunas veces me lo dijiste, como la piel es el lienzo sobre el que vamos a maquillar. La piel es el lienzo sobre lo que vamos a maquillar, pero me parece que también se puso como mucha exigencia en la piel perfecta, entre comillas, que no es lo mismo que una piel sana, o sea, una piel puede estar sana sin ser el estereotipo que se propone con piel sana, ¿sí? Justo, antes hicimos unos podcast, bueno, antes del que hicimos con vos la otra vez, hice uno con Datina, que habla de justamente eso y la exigencia hacia las pieles perfectas y todo como que hay un mundo de redes sociales de exigiéndote la piel perfecta, lisa, sin manchas, sin granos, sin arrugas, sin nada. A mí me han llegado muchas preguntas de mensaje, ¿cómo me cierro los poros? No te podés cerrar los poros, al contrario, tu piel no respiras y te cerras los poros, no existe eso. Nos hicieron crecer pieles que no tienen poros. El Photoshop, o sea, en la vida. El maquillaje tan photoshopeado al punto de que alguien viene y te trae una referencia y no te va a quedar así porque no llegas nunca a esa definición con la mano humana, o sea, es un robot el que hizo ese delineado, ¿entendés? Obvio que un delineado tiene que ser prolijo y todo lo que quieras y definido, pero ese corte láser lo logra únicamente el Photoshop, ¿entendés? No existe por la mano humana, no se consigue. Igual que las pieles, como, bueno, vamos a tapar esto con maquillaje, no se puede tapar el relieve con maquillaje, los poros, no se puede, o sea, así vos podés generar una ilusión de que eso quede más difuso, pero no se puede eliminar, digamos. Sí, 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 como que se fue un poco la mano con esto del make-up, no make-up, de repente toda esa exigencia que le estaba haciendo esa marca a la persona para que no se le vaya el marido con el maquillaje, ahora se le pone a la piel. Entonces, tenés que tener la piel espectacular y como medio que si no naciste con la piel espectacular vas a tener que hacer, bueno, todo lo del K-Beauty, que son tratamientos eternos para la piel y que está bueno, que sea saludable, pero no necesariamente tiene que ser lisa, impecable. No, total, pero aparte no hace, no hace falta la rutina K-Beauty para tener una piel sana, o sea, vos podés utilizar muchos menos productos que eso, lo que pasa es que también se volvió, además de algo comercial, un momento divertido al que le gusta, a mí me gusta y hay veces que lo hago, aunque sé que no lo necesito, porque digo, me divierte, me encanta ponerme diez cosas, ¿entendés? Porque disfruta el proceso más allá del resultado. Me digo que lo tiré en chiste antes, pero pasa lo de que pasa con New Skin y todo esto, como gente diciéndote qué tenés que hacer para tener la piel como ellos y cuando te das cuenta, ellos en realidad tienen un filtro puesto además de todo y entonces como gente corriendo atrás de una rueda infinita por obtener cosas que no se obtienen en la vida real, sino atrás del filtro o atrás de un Photoshop. Total, pero sin ir más lejos, las máscaras de pestañas, las publicidades de máscaras de pestañas, yo miro y digo, esto tiene una pestaña postiza o se nota que el pelo está hecho con computadora, esa pestaña que me mostrás en esa revista o en la publicidad que sea, me doy cuenta que no es real, o sea, no tiene ni producto esa pestaña, ¿entendés? Claro, aparte el tomado que te muestran unas pestañas eternas y no todos tienen esas pestañas eternas. Totalmente, así que bueno, nada, de esto podríamos debatir un montón, publicidad, hacemos otro podcast. Bueno, sí, me parece que sí porque ya nos fuimos al carajo. Ya está, ya terminó, 2020, yo veo que empieza como a volver lo confortable, las texturas fluidas, súper livianas, los labiales tipo tintas, como algo teñido que no te molesta en la boca, texturas más cremosas, como que si bien siguen lanzándose labiales larga duración, y ahora también con el tema de la pandemia y el tapabocas, se usa por ahí labiales larga duración, en el caso de que te maquilles o que te quieras poner un labial, se está como yendo mucho a texturas más cómodas, ¿sí? La piel, bueno, glossy o más natural, más luminosa, como eso es lo que yo veo. Y las cejas como despeinadas sin tanta definición, que por ahí venimos como de la década pasada como muy definidas, ahora están como un poco más orgánicas, siguen siendo protagonistas, o sea, se les dedica un tiempo, pero como más orgánicas, que sigan, que fluyan como son. Total, total, total. Y bueno, y también un método mucho más expresivo, yo veo colores, delineados gráficos de colores, glitter, formas más orgánicas, como que... Bueno, ¿viste Euphoria o no? Sí, divina, amo. Bueno, es una vuelta un poco a lo de los 60 que hablábamos antes, como esto de volver a repensar el maquillaje como algo de expresión. Como una expresión, total. Y Euphoria es un caso espectacular porque te van mostrando con el maquillaje los diferentes estados emocionales de los protagonistas, o sea, que me parece hermoso. Lo que pasa es que también creo que tiene que ver con el rol de la mujer, o sea, las nuevas necesidades o requerimientos de las mujeres de basta de estereotipos o de cosas tan marcadas y delimitadas. Queremos expresarnos y me parece que también está ligado, si te pones a pensar como en otros momentos de la historia, también el maquillaje estuvo muy de la mano de esa necesidad de la mujer, de no estar atada a imposiciones. Sí, y aparte también muchas veces se habla del maquillaje como algo superficial y algo hasta se habla como de algo medio, como está vinculado a lo femenino, le damos menos bola. Claro, como en la indumentaria pasa puntualmente con todo y se olvida esta parte de que es algo expresivo. Y aparte, si nosotros lo que queremos defender es como el feminismo, el maquillaje evidentemente es un ritual de las femenidades, ponele. Entonces, bastardearlo y menospreciarlo también tiene que ver con un patriarcado, digamos, decir como, ah no, es una boludez, es algo. Pero también tiene que ver con ser machistas y entender que eso es menos porque es algo típico de las mujeres. Así que me parece importante entender el maquillaje como algo que probablemente nos despierta algo en la comunicación. Totalmente, bueno, y también se ve como mucho más el cuidado de la piel en los hombres, como ese cambio de chip de decir, no, pará, yo también puedo tener la piel sana y puedo tener estos rituales de belleza, ¿sí? Como que muchas veces fueron discriminados, digamos, eso, y era solo de mujeres. Y bueno, creo que hace un par de semanas Janelle lanzó su línea Boy, que está vinculada a esto de tratamiento destinado para hombres. Sí, pasa que siempre como que necesitamos como el stickercito o la estética que diga hombres, mujeres, ¿entendés? Sí, si bien eso encasilla, pero sí abre el juego. Sí, seguro. O sea, hoy alguien, un hombre que quiere cuidar, o sea, buscar algo de tratamiento, tiene que ir a un lugar en donde la mayoría de las publicidades tienen mujeres en su lugar, en su... Es como que también hay algo de que está bien, podés usarlo, pero tampoco te estoy representando en eso. Entonces también creo que es importante por eso, no porque no lo puedan usar, sino porque empiezan a aparecer también esas figuras y que está bueno y es interesante. Totalmente, y bueno, yo creo que hacia el futuro va a seguir creciendo muchísimo eso y se va a empezar a... vamos a mirar cada vez más y tener cada vez más en cuenta la problemática del medio ambiente y de la inclusión a la hora de comprar o de elegir marcas. Nos están quedando mil cosas afuera, cosmética natural y todo lo que tiene que ver con eso. Sí, podemos hablar de eso en otro momento o cuando quieras, pero sí, me parece que vamos a ir como cada vez más estando más atentos a ese tipo de cosas a la hora de comprar y va a seguir para mí el boom de los productos de cuidado facial y de pelo. Para mí se va a empezar como también a ver mucho, a extender un poco el tema de los cuidados en el pelo también. Re, 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 re. Bueno, dos horas, ¿entendés? Dos horas, ¿me puedes explicar esto? Yo te dije, es que va a ser más corto seguro, pero bueno, no. Vamos a charlar. Pasaron con más. Escúchame, bueno, Karen Tarea, ¿qué palabra elegimos como palabra clave para que aquellas personas que se fumaron estas dos horitas casi de podcast nos manden por mensaje? Y yo diría que labial rojo o expresión o no sé. ¿Vos qué decís? Estoy. Y yo, no sé, un montón tengo para... El maquillaje como expresión. Ok. Maquillaje como expresión es la frase que nos tienen que mandar si llegaron hasta acá, escucharon el podcast en este momento. Bueno, Karen, la encuentran en Instagram, no sé de qué sirve esta promoción porque no sé cuántas personas llegaron, pero... Bueno, me voy a preguntar del otro lado, vos, única persona, seguíme en redes. A Karenina Lukoski, igualmente la voy a estar etiquetando cuando suba todo esto. Y bueno, muchas, muchas gracias, porque aparte les cuento a la gente que está escuchando ahí y estuvimos como un vídeo ahora hablando antes de empezar el podcast. Hace tres horitas más o menos que estamos hablando. Y pasa que hace un montón que no nos vemos a obigo, que nos extrañamos y nos ponemos a la vida antes del podcast. Bueno, Karen, muchas, muchas, muchas gracias. Gracias, bella. De libero ya. Y bueno, cualquier cosa que se les ocurra o otro podcast que quieren que hagamos, nos lo dejan por ahí. Me encanta. Maquillaje como expresión es la frase y nos vemos la próxima. Perfecto, un besote. Chao, chao. Gracias. Viva la moda podcast. Chao, chao. Gracias por ver el video.